El día que teníamos de grabar la serie de la chupela Me decía, Armando Peppa, míreme, Peppa, míreme Y le dije, y empiezo yo Puuu, chica, qué rico Con aquella canción que estaba Puuu, chica, qué rico Puuu, chica, qué rico Y ella venía caminando Y le veía No, con la licra, va No, con la licra Y ahí era como la una y media Entonces, ella estaba Ella estaba dormida Y me dice, Armando Y me dice, dígale a la Jamie Que si se quiere pasar por la cama Y yo, la Jamie no la juega Dije yo, va Venga, vea El karma, el karma No, ya se me dijo la misma Ay, juega Y yo la fui a desportada Pero no la despertó A ella la tiró aquí a la alfombra Que está en el piso Ajá Y me decía que la tosa Dormía en la misma cama ¿Por qué? En la cama Y tiene grandes ojos No, pero él me dijo a mí Y me dijo Dígale a la Jamie Y me dijo que se quede La cama Y me dijo Jajajaja Y ahora resulta que la tiró el permiso Y ahora resulta que usted le dio permiso Usted ahí te dio permiso Usted ahí te dio permiso La cosa era de que un rato adentro Hueva Ha sido mamá hija Ah, sí, camarada que usted está como aquella que le cuento como aquella que le cuento este entonces jamie como como está la cosa y usted le gusta o sea que ahora que no está la diana usted le entraría por ahí llenaría la solicitud depende como lo vea el chiquito ah y y y y armando aquí frente a la hueva y se le ha andado cayendo y todo hemos visto y ya sabemos que ya tienen algo allá porque no vamos al paja aunque los aunque lo sigan negando vaya ya son parejas no ya casi si no hasta compraron ya vajillas pues todas las cosas hasta comida han dado comprado estos días hasta comida nada comprando imagina pero imagínense me ante retacaño a donde cree que le va a comprar comida a la tienda del dólar pero estamos hablando de que un hombre conquista armando véanme por favor espacia y véanme ayer si es posible una vuelta mire la silueta es decir con las dos manos así y así porque ya es bien caderuda lo que a usted tanto le gusta por dios armando dígame usted mira 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 ahora le pregunto armando viendo a la jay a jamie de frente por atrás por todos lados le llama la atención no es que la verdad es que si le llama la atención a grande a grande usted como hombre como usted como así como así como así como a la diana le decía en la cara que si le gustaba la hueva así ajá vaya y la jay mi que mire 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 armando no mire la asegura que ni marlon que es ni hombre este desgraciado y así y a la web otra vez ahí con con jamie y de la jamie con la vez y con quien queda con el hombre más murió el 4k y la rechaza no 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 hay compatibilidad quizá es que la vez que la vez que la vez y a ver que tiene hoy a la vez y no no que tiene no llamar atención Y aquí el único que le hace caso es la garza, ¿por qué la garza no lo quiere usted? Entonces, aquí tenemos una parejita, lo que estábamos diciendo aquel día, creo que en eso cerramos de que el chaparrito no va a cambiar, no va a cambiar y no va a cambiar, y aunque quiera casorio con la hueva, el chaparrito no va a cambiar, o sea, él ya es mujeriego y eso no se le va a quitar de la noche a la mañana. Sí, o sea, el chiquitín es mal día, el chiquitín es pícaro, el chiquitín es mal, ¿cómo me puede decir? Chabacán, no, el chabacán no entra, sino que entra, no, este, como Alfonso Sayah, pervertido, este, picaflor, es chuco de la mente, tiene, tiene mil y una fantasía, o sea, este, desde chiquito ha visto los videos y obviamente lo tiene bien metido aquí todo eso, ¿verdad? Entonces, este, hueva, así lo quiere, hueva, así lo quiere. No! Yo traje por lo que sea, se enferma la cabeza. Es que piense que... Es que cuando se enamora una persona... Es que piense que vaya, la hueva, la hueva, lo único que está haciendo bien es que no lo niega, porque de qué le debería negarle, todos nosotros vamos a decir, hueva, acéptelo. O sea, si ya, ya, ya sabemos, pues... Pero yo creo que así lo quiere y mujeriego. Sí, así lo quiere y mujeriego, hija, así. Sí, 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 hombre. Ay, pero nunca va al lado. Así. Cuando la veamos llorar y sufrir. Como quien dice, le envíate carcome, me la besa. ¿Y le dice, Armando, a usted? Sí, le envíale carcome. Ah, que le envíale carcome a usted. O sea, usted, lo que quiere decir, la hueva, la que nosotros pensábamos que era madura, que pensaba bien, que todo cuando... Que era centrado, que todos cuando dijeron a quién prefieren las mujeres como para jugar, todos prefirieron a las... Todos fueron con la hueva. No. A suele Chasparito, ¿quién fue? No, ¿quién dijo? La Diana, Julio, parece, va. No, y él antes decía... La Garza, la Garza. No, él antes decía, a mí ningún hombre me va a ver siempre en la cara, decía. Ajá, es cierto. Y sí, Armando, le deba. No, definitivamente. Pero Armando, otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere ver? Armando, ¿quién sabe? Como cuando está enamorado una mujer. Uno de mujer cuando está enamorado, hija, ay, Dios, rápido, se da la cara. Mira, la cara. Cama, le compré una camisa de 20 dólares, mire, 20 dólares para esa camisa. Él se la compró, mire. A mí me dio el piso. A mí le falta el pantalón. Sí. No, yo creo que la compré. No, yo creo que la compré. No, 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 no. Sí, la compré. No, 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 no. ¿Usted qué más o menos es adivino, va? ¿Este cámara va en serio con ella o qué? No, dice ella. No, no, papayito. Yo siempre le he dicho y lo mantengo y se lo puedo decir a la hueva, hueva. Este hombre nomás quiere aquello, hija. Y una vez lo tenga, o sea, él puede seguir con usted y todo. Va a ser como el cambio climático. Pero si usted cree que se va a quedar con él para toda la vida, completamente equivocado. Algún día le va a pasar la brujería, el embrujo que usted siente por este chiquitín. Porque le va a pasar, y esto lo téngalo por seguro. Le va a pasar y cuando usted le pase, usted se va a dar cuenta de que fue un error, errorazo. Porque, o sea, es que Armando no es mal hombre, va. Ya como amigo, como bla, bla, es buena onda. Pero si usted quiere una vida con el chiquitín, que el chiquitín va a andar con una y otra y coqueteándola una y otra. Y prácticamente estando usted enfrente, por lo menos que le hiciera afuera, pues. Pero enfrente de usted lo va a estar haciendo, hija. Entonces, si usted quiere una vida así y si usted cree que así va a ser feliz, o sea, puede que llegue a ser felices, ¿verdad? A su manera. Pero si usted es la mujer que dice, o sea, cuando ya de medio despierte y diga, no me la va a seguir haciendo este chiquitín. Hasta ahí va a llegar lo que supuestamente siente por él. Entonces, de que se va a quedar con el chiquitín, usted ni lo piense, hija. Le va a pasar el embrujo que siente ahorita, o sea, esa pasmadiencia, el enamoramiento que siente por él. Va a pasar. Sí, mire, si antes se le iba así, se venía armando y le compraba siempre, que íbamos a ver a San Salvador, siempre nos compraba su caja de chocolate. Ahí va la mujer y yo. Nos compraba porque yo le he ido a la hueva a comer. Pero sí, se lo hagan desde la dieta. Ajá, oí. Ah, es cierto. En el tiempo que ella se lo regaló, la morita. Todavía tiene como más de un mes. Sí, porque... Esa vez que, esa vez estábamos en la dieta de pagar hasta los 10 dólares. En frente a la Nayiri lo compró. Sí, en frente a mí yo lo compró ahí. No, es que fue otra vez, una vez que fuimos solos allá. Ajá.